Venía Javier Sierra, Raudo y Veló de la zona de la cocina de ahí dentro. ¿Qué pasa por ahí? Bueno, he hablado con Luis Bausá hace un momento para repasar el asunto este de la fotografía y la fotografía se la vamos a pasar a Guillermo León para ver si nos la puede procesar, ampliar un poco más y estamos siguiéndole la pista. Todavía no sabemos nada. Bueno, de momento, haciendo una especie de recopilación a las 2 y 33 minutos de esta alerta OVNI 2012, tenemos una observación al principio de la noche de cuatro esferas en algún punto de la comunidad valenciana. No tenemos muchos más datos, estamos procesando la información. En Toledo, sobre la 1 y 5 de la madrugada, se ha fotografiado algo que veremos y podréis ver qué es. Y sobre la 1 y cuarto, en la zona de Aragón, en la zona concreta donde está Carlos Bogdánich, no muy lejos de la capital de Zaragoza, esa especie de destellos. Y con lo que empezábamos el programa, tan lejos como en Kenia, la caída de un objeto que según los observatorios puede ser un bólido, que ha generado esa especie de primitiva investigación. Vamos a conectar con la redacción, vamos a ver si podemos tener tanto imagen como sonido de Javier Pérez Campos porque quiero que nos cuente dónde hay informadores especiales que están observando los cielos en lugares muy exóticos. Yo creo que os puede sorprender ahora mismo, hiperconectados con nosotros, desde donde hay ojos y cámaras oteando los cielos. Javi, compañero. Hola, Iker, buenas noches. Buenas noches, Javi. Buenas noches. Acostumbrado nuestro compañero Javier Pérez Campos y seguro que igual muchos los habéis visto en Cuarto Milenio, sus aventuras y pasándolo muchas veces, por desgracia y por fortuna para él, bastante mal. En esos sitios donde pasa de todo, pues ahí suele estar él. Hay lugares que pueden sorprender y son importantes a nivel internacional, donde hay ya vigilantes del cielo y cuéntame qué está llegando de interés, tanto internacional como, por supuesto, si hay alguna noticia más cercana. Pues desde luego, si empezamos yéndonos bastante lejos, tenemos amigos en Kenia, como hemos hablado con ellos, en Stonehenge, en lugares de poder, además. En Nicaragua también tenemos amigos, en Hawái, ni más ni menos, en China, en México, Argentina, Bélgica, Irlanda, Inglaterra. Es decir, hay miles de amigos que se han sumado a esta fiesta de la radio y fiesta del misterio para vivirla con nosotros desde tan lejos. Pero, acercándonos un poco más, es cierto que estamos viendo cosas. Bueno, en el correo de alerta2012.com, están escribiendo montones de amigos asegurando que están viendo objetos extraños cruzando los cielos. Y es curioso, pero tengo dos casos, con una pequeña diferencia de minutos, en Tarragona. Javi Godillo, por ejemplo, me describía un objeto que ha cruzado en zigzag los cielos de la Musara. Él lo ha visto, era de un objeto de color azul que iba haciendo curvas y que lo han visto al menos tres personas y otros grupos que están escuchándonos desde allí. Además, nos decía que es una zona, esta zona de la Musara, muy especial porque han desaparecido personas en tiempos remotos casi, a causa de la niebla. Y otro caso, también, en esa zona de Tarragona, una luz dirección nordeste desde Tarragona que ha empezado a hacerse grande, ha sido cuestión de segundos hasta que ha desaparecido por completo. Y él decía que no era ni un bólido, ni una estrella fugaz, ni un avión, nada que ellos estuvieran acostumbrados a ver habitualmente y que ha sido cuestión de diez minutos, escasos diez minutos. Todo eso ha pasado ahora mismo. Y hace cinco minutos, Iker, en la mina de Aznalcóyar, también una leve luz roja sobre el cielo y ha desaparecido, nos lo contaba Ángela. Pero son todos hasta ahora objetos muy altos, o esa es la sensación, es decir, que podemos estar ante casi cualquier cosa. Efectivamente, fenómenos astronómicos de algún tipo, pero en Tarragona sí nos parece una descripción curiosa, ¿no? Algo en zigzag y de forma azulada. ¿Hay alguna cosa que pueda explicar eso? Vamos a ver si Alberto Jiménez, del Observatorio de Borovia, nos puede decir algo. Una cosa cayendo en zigzag y de forma azulada. Lo que sí es, es una zona muy especial. La Musara, es cierto, historias de ritos, historias un poco extrañas, historias de algunas personas, algunos casos llegan hasta los 90, desaparecidas en extrañas circunstancias. Vamos a ver, porque no sabíamos que había personas destacadas en unos lugares tan precisos como ese, la Musara, pueblo abandonado prácticamente, y allí se ha visto eso hace unos 10 minutos. Y de Carmona hacia Marchena también, una luz azulada sin parpadeo durante 30 segundos. Luz azulada. Luego rápidamente ha desaparecido, dirección norte. Pues me gustaría preguntarle a Alberto Jiménez, Observatorio de Borovia, si una luz azul tiene una explicación. Javier, yo no sé a primera vista si algún tipo de bólido de meteoro en su rozamiento genera ese efecto azul, pero luz azulada me parece bastante curioso y habría que indagar un poco. Y sobre todo el zigzag, eso sí que no se corresponde a ningún tipo de objeto natural que se conozca hasta la fecha. Vamos a conectar con Santiago Camacho porque queremos de nuevo conocer algo más, nueva remesa, historias humanas, historias diferentes, cómo se está viviendo en carne y alma y también en la red. Santi, compañero. Buenas noches otra vez. De nuevo. Cuéntanos, Santi, cuéntanos. Vamos a ver, pues resulta que entre las muchas cosas que están sucediendo en la alerta OVNI 2012, también ha llegado el amor. Verás, Miguel, que literalmente cito, no va a revelar su posición para que no le cortemos el rollo, dice que ha encontrado a la mujer de su vida en una de las concentraciones de la alerta OVNI. Esto es genial, ¿eh? Así que, bueno, vamos a dar un aliciente más para que la gente se acerque a estos sitios. O sea, no ha encontrado un OVNI, pero ha encontrado el amor. O sea, tampoco está mal. No sé qué es más difícil, ¿eh? No sé qué es más difícil, señor. Pero es que hay historias incluso más bonitas, porque alguien que también me ha pedido que no cite su nombre para no estropearle la sorpresa... Santi, 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 tengo que cortarte en este momento en concreto. Vamos a ver si lo tenemos, lo están preparando los compañeros, Ignacio Garzón, porque parece que están viendo algo ese grupo en este momento. En la unidad móvil de Huelva, Ignacio Garzón, me pasan la nota de que están viendo el grupo ahora mismo algo. Vamos a contactar con él ahora, pero tenemos a Alberto Jiménez para que nos pueda decir qué son esos puntos de luz azules, si es que tienen alguna explicación. Pero en cuanto esté Ignacio Garzón, por favor, que entre como un cañón la unidad móvil, porque me comunican, y por eso cortamos a Santi, que está pasando algo ahora mismo en la zona de los altos, en la montaña Peña de Arias Montano, que es un lugar espectacular, con una especie de arcos antiguos y donde se ve el cielo perfectamente. ¿Están viendo algo ahora? Si está, por favor, que me lo pasen. Está, está. Garzón está. Ignacio, Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Ignacio, ¿qué está pasando? Pues hemos sido testigos de dos fenómenos extraños, en principio hacia el sur. En la primera ocasión, las dos de la noche, dos puntos rojos, parece que estáticos. ¿Lo estás viendo ahora, Ignacio? ¿Lo estás viendo ahora? Ahora mismo no. Bueno, ese primer caso, como te decía, después hemos visto unas luces intermitentes, como las de un avión convencional, y hace pocos minutos hemos vuelto a ver algo parecido, pero esta vez era solo una luz roja, y ha vuelto a hacer lo mismo. Ha girado, ha empezado una intermitencia y ha desaparecido totalmente. Pero estás hablando, Ignacio, y imagino, porque te escuchamos que nuestro compañero tiene algo de retorno y por eso tiene la dificultad de escucharse a sí mismo, así que le agradezco el esfuerzo. Puede pasar, están en una zona bastante agreste y están con un edamóvil de la cadena SER. Vamos a ver, Ignacio, ¿me quieres decir que ese objeto no estaba tan alto? Estábamos hablando precisamente ahora de objetos, visiones muy lejanas, sino que estaba más próximo a vosotros o estaba a la distancia de una estrella. Se veía bastante alejado hacia el sur, la vertical de algunos pueblos de la cuenca minera de Río Tinto y, bueno, no sé si nuestros compañeros desde la zona de La Palma del Condado ellos han visto algo por aquella parte. Sería conveniente saber qué tal les va a ellos. Ignacio, ¿estás con gente? ¿Habéis visto varias personas lo mismo al mismo tiempo? Sí, sí, aquí hay por lo menos un centenar de personas, al menos al principio del programa es lo que había, después no sé si han ido incorporándose más o... Pero vamos, alrededor nuestro hay un grupo importante de personas y mucha gente lo ha visto. Parece que desde Córdoba también se está viendo algo. Muchos decían que no podía tratarse de un avión, yo tengo mis dudas, pero francamente el comportamiento ha sido bastante extraño y, como te decía, en primer lugar han sido dos luces rojas muy juntas y en esta segunda ocasión ha sido solo una, con lo cual no es un fenómeno exactamente igual. Bueno, Ignacio, estamos muy atentos, por favor, y pídenos paso en cualquier instante, en cualquier momento, porque lo interesante es verlo en vivo. ¿Alguien ha podido grabar en vídeo o hacer alguna fotografía? Sí, yo mismo he estado grabando algunas imágenes. Bueno, vamos a ver si podemos a lo largo de la noche ver esa información, porque esto sí que es lo maravilloso. Siempre hablamos de fenómeno ovni como algo lejano, casos de no sé cuándo. Ya le está ocurriendo en vivo y lo han grabado en vivo. Ignacio, gran trabajo, por cierto, Ignacio Garzón, que es una persona muy, puedo decirlo, escéptica. Y eso tiene un doble valor, no ha tenido ningún problema en estar con nosotros y os aseguro que es una persona que si ve algo, lo primero que va a pensar es en la hipótesis más lógica. Se está grabando o se ha grabado hace tan solo unos minutos sobre la vertical. La zona es el monte La Peña de Erés Montano, Ignacio. Creo que hemos pedido comunicación. La dirección sur, sobre la vertical de la cuenca minera o incluso más allá. Podría perfectamente estar en lo que es la zona de la campiña nubense. Por eso te digo que quizás los compañeros que están cerca de La Palma del Condado puede que hayan visto algo, no sé. Vamos a ver si nuestros compañeros pueden conectar directamente con La Palma del Condado, con José Luis Hermida. Hay otro grupo cerca y ya sería muy interesante, por lo menos, cazar a un fenómeno y que se haya visto desde diferentes puntos. Pero es que a estas horas que empieza a activarse esto, me cuentan 2 y 43, la noticia llega desde Extremadura. Antes, Iker, tenemos desde Córdoba a Alejandro López Andrada, que también ha visto algo, también han visto una especie de luz anaranjada. Creo que Alejandro nos está escuchando desde La Minas del Soldado, en Córdoba. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Alejandro, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis visto? Bueno, pues aquí estamos rodeados de muchísima gente, más de 200 personas llenas de coches en torno a la estación de Soldado. Hay un bosque de palito y han llegado dos chicos que hay aquí, yo los tengo mirados, José Manuel y José Andrés, diciéndome que, bueno, efectivamente, hemos mirado hacia la zona norte y ha pasado delante de nosotros, pues bueno, una luz roja, una pequeña esfera, una esfera pequeña de un tono anaranjado, pero que no hacía ni intermitencia, ni palpadeaba ni nada, a una altura muy baja, la altura de los bases de La Minas, y bueno, lo hemos estado viendo que iba cruzando, suscándose, lo digo, muy baja y de una manera muy lenta, y se nos ha perdido al final en el bosque de palito, pero ha sido algo, bueno, o sea, si os parece, Sí, sí, pásanoslo, por favor, pero vamos a preguntarle un par de cosas. Que lo cuente, porque ha sido el primero que ha visto. Te paso a José Manuel, por favor. José Manuel, buenas noches. Buenas noches. Ha sido un avistamiento recientísimo, ha ocurrido hace poco, y como me contaba Alejandro, no es mucha altura. No, no es mucha altura, era bastante bajo, se veía bastante bajo. ¿Una esfera anaranjada o anaranjada, solamente un objeto? Era anaranjada, no parpadeaba ni nada, era anaranjada y a una altura bajita, y una velocidad lenta, bastante lenta. ¿Qué altura más o menos? ¿Podemos calcular metros? Estaba sobre los vacios, una altura de los vacios de La Minas, más o menos, y no... ha seguido para adelante, hemos intentado seguirla, pero se ha perdido por el bosque de Eucaristos que hay aquí al lado. ¿Y alguien ha podido fotografiar o hacer vídeo de eso, que estaba más bajo? Hemos intentado, porque nos ha dado tiempo, iba bastante lenta, y hemos intentado echarle una foto, grabarlo, pero el móvil no captaba bien la esfera anaranjada. Bueno, vamos a estar muy atentos, compañeros, desde luego, esto sí nos parece un caso un poco distinto, baja altura, una esfera. Gracias, José Manuel, gracias, Alejandro. Seguimos en contacto en Las Minas del Soldado, que es otro sitio. Gracias, compañero. Otro sitio de esos que son de fotografía, porque es un poblado minero abandonado, con esas galerías, os imagináis, con ese lugar donde hubo mucho sufrimiento, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y ahora completamente abandonado. Y en ese lugar, el grupo que está allí acaba de observar esta luminaria a no mucha altura. Esto, Javier, sí que es distinto, sí que es diferente. Un objeto que no está en el cielo, sino bastante más bajo. Claro, a mí me gustaría saber si se han utilizado también instrumentos ópticos para seguir este objeto. Es decir, si se han utilizado prismáticos, por ejemplo, que en algún caso, aparatos ópticos bien preparados... Hablaban a ojo directo, ¿no? Claro, a ojo directo, a ojo desnudo. Y eso puede dar lugar a malinterpretaciones. Quizás se trate de un avión, por ejemplo, de un avión a baja cota, que se esté viendo esa luz. Nosotros, yo estuve comprobando también que no hubiera maniobras militares. Por ejemplo, en España hoy no las hay, o aparentemente no hay ningún operativo grande de maniobras militares. Por lo tanto, podemos descartar ese tipo de confusiones, pero hay que mantener la población. Lo que pasa es que los aviones con las luces intermitentes es más fácil distinguirlos. Ellos hablaban de una sola luz anaranjada, que al parecer no hacía ningún efecto como si fuera de plazo. Sí, pero insisto que visto a ojo desnudo se puede malinterpretar. Estaba Santiago Camacho contándonos historias humanas de la alerta OVNI, pero nos llegaba otro teletipo, siendo un poco antiguo. Desde Extremadura. Desde Extremadura. Gonzalo Pérez Arrodo también parece que ha visto algo con su grupo allí. Gonzalo, buenas noches. Hola, buenas noches, Carmen. Buenas noches, compañero. Gonzalo, cuéntanos qué ha ocurrido. Bueno, pues aquí unos amigos dentro del grupo nos han llamado la atención porque se estaba viendo al norte de la zona donde estamos, en los mármoles, una luz que a vista de prismáticos hemos comprobado que sí que tiene un color anaranjado, también algunos destellos azules. Está justo además en la posición donde parece que lo han visto nuestros limítroces amigos de Toledo. Y sí lo hemos visto que se ha desplazado unos 20 grados de la primera posición. Según nos comentaba, que a las dos y media lo comenzó a ver un amigo de Madrid, que está aquí entre nosotros. Y hemos comprobado que esta luz se va, perdona el viento, se va alejando, se ha ido alejando y se le ha notado en intensidad y desplazamiento que se movía y que se iba alejando de nuestra posición. Lo que también hay que tener en cuenta es que no se trata de un avión, está a muy baja altura y los aviones tenemos perfectamente identificada su ruta y no se corresponde y además son más rápidos en su... ¿Lo has logrado observar con prismáticos, Gonzalo? Con prismáticos, sí. Aquí todos estamos y además haciendo comparaciones del desplazamiento que estaba teniendo esta luz, que ya casi apenas se ve y que se corresponde con la posición además que creo que es la descripción que han dado nuestros amigos de Toledo. ¿En qué dirección se desplazaba? En dirección norte, según estamos nosotros situados. Nuestro compañero Gonzalo, con un montón de personas, están en Bogonal de Ibor, junto a unas ruinas romanas, en un lugar donde han pasado muchas cosas también, bien elegido y resulta que han visto este objeto. ¿La hora sería, Gonzalo? A partir de las dos y media. Dos y media que parece que es un momento donde sobre Cáceres, sobre Córdoba y sobre Huelva un objeto que si bien no es idéntico, porque la primera aparición en Huelva son dos esferas, sí que parece en general que es una esfera anaranjada, bastante lenta. Y sobre el mapa dibuja una trayectoria coherente hacia el norte. Estamos viendo aquí en la cúpula del Milenio en Valladolid, estamos viendo en tiempo real y la gente a través de cadenaser.com y quergimenez.com están viendo también mapas. Hay un momento en que se está mostrando un mapa de España, sobre todo, y sería muy interesante ponerlo en este instante porque quizá podamos imaginar una trayectoria. Son lugares bastante próximos. Cáceres, Córdoba, Huelva. Vamos a ver si podemos conectar con Huelva, con la Palma del Condado, porque es un lugar donde se podría ver. Pero hay una información que ahora me está pasando constantemente notas y hay una que no acabo de entender muy bien y que es diferente a todas las del resto de la noche. En Almería se dice niebla y miedo. ¿Niebla y miedo por qué? ¿Qué está pasando en Almería? Pues tenemos allí a Alberto Cerezuela que en un momento determinado nos decía que una extraña niebla de repente nos ha envuelto a todos y el miedo pues yo creo que es mejor que nos lo cuente. Alberto Cerezuela, ¿nos estás escuchando ya? Sí, hola, buenas noches a Pablo, Iber, Carmen, Javier. Cuéntanos qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que te iba leyendo, como en el Twitter nos ibas poniendo, que os habíais visto envueltos por una extraña neblina. ¿Qué ha pasado? Pues ha sido una cosa extrañísima porque estábamos aquí tranquilamente disfrutando de este fantástico evento con el cielo despejado y de pronto de arras de suelo ha aparecido una especie de niebla, por llamarlo así, que nos ha envuelto a todos. Ha habido incluso un pequeño momento de pánico porque la gente le ha pillado desprevenida porque ha venido de tener hasta la espalda, se puede decir. Pero era niebla normal y corriente, Alberto, no sé por qué tener miedo a la niebla, ¿no? Era más densa de la cuenta. Yo también la he visto un poco extraña y como te decía, había un pequeño momento de pánico. Bueno, lo que ocurre es que lo peor de todo es que la niebla ha subido y se ha puesto ahora en el cielo y ahora no tenemos buena visibilidad de cara a ver si cantamos nosotros también una de esas señales. Bueno, de todas formas, hay que tener cuidado porque en algunos sitios, monte abierto, como donde están o lugares despejados como el cañanete en Almería, si hay varios cientos de personas y se produce un susto, no es tontería, hay que andar siempre con mucho ojo y con mucho cuidado. La gente está tranquila ahora mismo, ¿no, Alberto? Sí, la verdad es que estamos unas 150 personas disfrutando, mirando a ver si vemos alguna señal, pero todos convencidos, Iker, de que la señal es esta, está formando parte de algo tan mágico como vuestra alerta. Os felicitamos desde aquí, de verdad. Gracias, Alberto. Un abrazo muy fuerte y seguimos atentos, compañero. Parece mentira, pero son casi las 3 de la mañana, son las 2 y 52 minutos, repetimos vías de contacto rápidamente para todo el mundo, Carmen, porque está llegando mucha información. Parece que a partir de las 2 y media ha cambiado un poco el ciclo de las cosas y se está acelerando el acontecimiento. Yo voy a estar muy atento a las 3 y media, a ver si al final a las 3 y media pasa algo, quién sabe. Vamos a repetir las vías de contacto por si nos quieren enviar esas fotografías que tanto estamos esperando, a ver si Guillermo también las sube. Me acaba de enseñar una fotografía en la tableta, Javier. Sí, sí, la de Luis Bausa ya se ha tuiteado a través de Nave del Misterio y, bueno... Pues vamos a ver si nos la pueden poner ahora nuestros compañeros aquí, antes de las 3, y si no lo dejaremos para después, cuando volvamos después de las noticias, pero vamos a dar esas vías de contacto por si nos quieren ir enviando más material. Milenio 3 con número arroba cadenaser.com, alerta 2012 arroba ikerjimenez.com, info arroba ikerjimenez.com y después, como siempre, en Twitter, en Facebook y en Google Plus, Nave del Misterio y en Twitter además tenemos hashtag AO2012. Que está habiendo un enorme impacto y lo agradecemos. Esa foto, bueno, aparece algo, aparece una especie de elemento más que de luz. Javier, defineme un poco y de nuevo el concepto luz azulada. A ver si Alberto Gemene nos puede explicar qué elementos naturales pueden provocar luz azulada. Puede ser interesante. Descríbenos. Sí, bueno, es una fotografía nocturna en la que se ve el paisaje de Toledo al fondo, en la parte inferior y en la parte superior. El impacto de varias gotas de agua sobre el objetivo, pero en medio de esa especie de pequeña constelación de gotas de agua, yo diría que una mancha azul, como si fuera un objeto que deja una trayectoria de desplazamiento muy pequeña. Seguimos la trayectoria en tiempo real, esto solo es posible una noche como hoy, de un supuesto objeto que ha sido avistado en Córdoba, Cáceres y Huelva, si es el mismo objeto. Y nos decía Ignacio Garzón que lo han grabado, vamos a ver si luego podemos ver todas esas imágenes y contemplarlas, compartirlas, opinar. Desde luego, si aquí alguien presente tiene alguna explicación para esto, puede también opinar, claro que sí. Pero hay otro punto en Huelva por donde este objeto errante tendría que haber pasado. Allí está José Luis Hervida. José Luis, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Buenas noches. Estamos totalmente atentos al cielo que mira hacia la Peña de Alba. Nosotros hemos comentado esto en objeto. De momento no hemos visto nada. De hecho, ha pasado un avión en esa trayectoria y toda la gente empezó a aplaudir y a gritar y luego la decepción. Estamos pendientes con todas las máquinas de fotos y no nos extraña nada que pasara algo de eso porque en esta zona ya no es la primera vez, no es la primera vez, compañeros, que se ve una nave. De hecho, tenemos aquí que podrían estar vistos en el antepasado. Tenemos problemas, José Luis, tenemos algún problema de comunicación y yo creo que es mejor volver a intentarlo a posteriori después de las tres. Nos estaba contando José Luis Hervida y llegaba un poquito con esas vibraciones y esas interferencias que la gente estaba muy atenta y algo muy bonito, muy sociológico. Estaban escuchando por la radio que se estaba viendo ese objeto. Han visto algo, todo el mundo dando alaridos, no de miedo, sino de alegría, pero de repente han visto que era un avión. Hay el suficiente criterio y el suficiente esteticismo y se han dado cuenta que eso era una falsa alarma. Pero seguimos a esa esfera, seguimos el rumbo de ese objeto y teníamos a Santi Camacho contándonos historias humanas que son muy importantes. Queremos saber más. Conectamos de nuevo con la redacción aquí dentro de la Cúpula del Milenio en Valladolid, epicentro de esta alerta OVNI 2012 para todo el mundo. Santiago Camacho, compañero, estabas contándonos hermosas historias. Continuamos. Hermosas y curiosas historias porque os estaba contando que la moda ha llegado a la alerta OVNI 2012 y realmente no solamente eso, sino que alguien que tampoco me ha autorizado a revelar su nombre, por no estropear la sorpresa, cuando termine este programa, cuando den las señales horarias de las cinco de la mañana, va a pedirle matrimonio a su novia, a la que se ha llevado a ver lo que se pueda esta noche. También hay un recuerdo de muchas personas que están viviendo, mejor dicho, esta alerta OVNI desde la cama sin pretenderlo. Personas que están enfermas, personas que están hospitalizadas, que les hubiese gustado acompañarnos desde cualquier otro lugar y que nos solicitan que, lógicamente, pues nos acordemos de ellos. También muchísimos jóvenes que están también bajo techo y están así porque están de exámenes. Pero en un día como hoy, y la actualidad manda, hemos recibido varios mensajes mensajes muy bonitos, como el de Daniel Vivian, desde Palma, de Mallorca, de personas que están viviendo una situación dramática, que están en paro, que están viviendo la crisis de la manera más terrible posible y que nos dan las gracias porque, al menos por una noche, pueden compartir con un montón de amigos en grupos, en grupos, desde su casa, en solitario, pero todos unidos en esta aventura, en esta noche mágica y recuperar la ilusión y recuperar la magia en unos tiempos que están siendo muy duros y muy difíciles. Desde aquí, un recuerdo para todos ellos. Y también es curioso que hay muchísima gente que, gente que, por su cuenta y riesgo, están viviendo la noche de la alerta OVNI desde puntos emblemáticos del misterio, desde puntos emblemáticos del fenómeno OVNI. Hay gente, multitud de gente. Nos dicen en la punta del Hidalgo, en Tenerife, uno de los lugares de avistamiento más frecuentes o más conocidos de las islas, un punto caliente. También Fátima Barragán, que está con un montón de gente en la finca El Condesito, que ha sido, y alguna vez lo hemos citado en este programa, un lugar absolutamente misterioso y en el que se dio un caso muy conocido. Santi, lo dejamos ahí porque llegan ya prácticamente los servicios informativos, es el primer descanso. En Bélgica, nos comunican en Bélgica, el grupo observador de Bélgica está observando algo en tiempo real, conectaremos con ellos después, la información está llegando raudoles, pero Santi ha contado algo muy interesante, y que no podemos olvidar ni obviar. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal en este país, en España, en este momento, y que están haciendo un esfuerzo, y que están, aunque sea por unas horas, no sé si estaremos hasta las cuatro o hasta las cinco, lo que la información nos diga, a donde nos lleve la información, pero es muy importante que sí que haya otro aplauso, primero para esos enfermos, para esa gente que está en hospitales, y para gente que casi no tiene nada ahora mismo, pero que está viviendo algo emocionante. Volvemos ahora mismo. Gracias, Alerta OVNI.